Bienvenidos a ASMRhorror. Espero que disfrutes del siguiente elemento de la fundación. SCP-1033. Clasificación del objeto Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-1033. Debe mantenerse en una celda estándar de 15 por 5 metros, recubierto con placas de plomo de 5 centímetros. El personal que entre a la celda del SCP-1033 debe vestir un traje aprobado de materiales peligrosos. Nivel A. Si la rutina del SCP-1033 cambia o si el SCP-1033 intenta escapar, los dos guardias situados fuera de la celda deben pedir refuerzos a 8 guardias más, todos armados con el kit de contención 4MK3, consistente en un rifle de asalto automático SCAR-L con un lanzador de redes bajo el cañón, dos granadas cegadoras y una granada de fragmentación M67. Descripción. SCP-1033 es un hombre caucásico de mediana edad de aproximadamente 1,93 centímetros o 6 pies y 4 pulgadas de alto. SCP-1033 fue descubierto en Nueva York, el cual, de acuerdo con muchos testigos, se materializó en medio de la calle. Las entrevistas con los testigos revelaron que las personas de la zona experimentaron un flash blanco que abarcó toda su visión, acompañado de un estallido de estática de dos segundos que se escuchaba en todas las direcciones. Los testigos fueron administrados con amnésticos de clase A después de completar las entrevistas, seguido de un silenciamiento de los medios con respecto al incidente. Tras la inspección inicial en el lugar de la materialización, los investigadores de la fundación encontraron que el SCP-1033 emitía una radiación muy por encima del límite letal, aproximadamente 15.000 milisiervers. SCP-1033 fue inicialmente contenido dentro de un contenedor transportado, el cual fue puesto en su camino. SCP-1033 fue reubicado más tarde al sitio de almacenaje K-Tachado, donde ahora reside. En aspectos físicos, SCP-1033 nos resalta de las demás personas. Un hombre calvo de mediana edad está vestido con un traje de oficina y lleva consigo una maleta. Su comportamiento es cíclico. La siguiente línea temporal es una transcripción de su rutina. De 0 a 10 segundos, SCP-1033 camina 30 pasos hacia adelante mirando su reloj cada 10 pasos. De 10 a 15 segundos, SCP-1033 se detiene, se arrodilla y abre su maleta. Dentro de la maleta hay un sobre marcado con un sello desconocido y un teléfono celular de prepago marca Tachado. Capaz de enviar y recibir mensajes de texto y llamadas, SCP-1033 abre el sobre y de él saca una hoja de papel marcada con las palabras Cable Cifrado Asimétrico O-U-U-T5-L-M-O-O-22 Vamos a erizar algunas plumas De 15 a 21 segundos, SCP-1033 escribe O-U-U-T5-L-M-O-O-22 En un mensaje de texto a un número de móvil de Australia El cual es 0-4-0-4 Tachado Las investigaciones muestran que ese número no ha sido asignado a ningún teléfono móvil A los 21 segundos, SCP-1033 manda el mensaje Guarda el teléfono y la carta nuevamente en la maleta De 21 a 28 segundos, SCP-1033 es observado mirando a la distancia independientemente de lo que haya delante de él A los 25 segundos empieza a reír en voz baja Aparentemente por haber encontrado lo que estaba buscando en el horizonte De 28 a 33 segundos A los 28 segundos, SCP-1033 es lanzado 3 metros hacia atrás por una fuerte ráfaga de viento Y se observa retorciéndose en el suelo, gritando en aparente agonía Se observa que su piel se desprende y sale volando detrás de SCP-1033 Así como otras partes de su cuerpo comienzan a desintegrarse Las lesiones de SCP-1033 sostienen que corresponde Con una víctima de una bomba nuclear de 1,5 megatones siendo detonada Después de completar su rutina, el SCP-1033 inmediatamente reaparece en el inicio de su ciclo En un paso intermedio y comienza con su rutina nuevamente Si un objeto, humano o animal se interpone en el camino de SCP-1033 El no tendrá intenciones de detenerse y continuará sus ciclos Empujando cualquier obstáculo que se encuentre a lo largo de su camino Muchas gracias por tu tiempo Hasta el próximo elemento